de una buena clase. La idea es que ser lo más objetivo posible, después cada uno que resuelva su forma de pensar y de sentir. Pero la parte económica siempre nos encuentra de alguna manera, nos encuentra muchas veces con temas emocionales en el seno de cada familia. Mi viejo, por ejemplo, tiene un pensamiento completamente distinto al mío. Bueno, esto arrancaba así, para las personas que no vinieron la última vez, empezamos a charlar qué es lo que genera valor en una economía, cómo se hace para que una economía, que puede ser incluso inicialmente antes de los estados modernos, una monarquía, un estado autocrático, comentamos la base del principio sobre el cual uno dice, bueno, siempre en un sistema económico, antes que un total sistema anárquico, donde no hay ninguna regla y es la ley del más fuerte, un sistema autocrático genera más valor en una economía dada o en un ámbito determinado, pero a su vez un sistema donde haya el cuidado de los derechos y propiedades individuales, estas garantías mínimas establecidas en las constituciones, este sistema a su vez genera más valor en su conjunto que un sistema que podríamos pensar de un gobierno autocrático. Antes de la total anarquía es mejor un gobierno autocrático, tirano, pero mucho mejor que una tiranía es un gobierno donde hay un cuidado de principios y derechos y garantías individuales que están establecidas en las constituciones de todos los estados modernos, derechos básicos como es a la vida, a la propiedad, a la libertad, etc. Eso te garantiza que podés invertir tu tiempo y pensar una forma de administrar o de procesar bienes para procurar una mayor riqueza y no va a venir nadie y te lo va a sacar. No va a venir un rey y te va a decir esta industria que fabricaste vos es muy linda, ahora es del Estado y a vos no te corresponde nada. Si pasa eso en un ambiente, bueno, no van a querer construir algo para que vosotros se lo saquen, eso es básico. Es decir que estos principios en general tienen que estar. Estos principios son bien liberales, bien liberales de esa época, del liberalismo, estamos hablando desde la revolución industrial hacia adelante, en la lógica de un pensamiento inicialmente, un poquito antes de la revolución industrial con el descubrimiento de América mercantilista, de acuñar la mayor cantidad de metálico posible. Luego, eso lo habíamos comentado en la clase pasada, digamos que en el siglo XVI y en el siglo XVII también, las naciones se lanzaron al principio Portugal y España con mucha vida sobre América y después ese impulso inicial un siglo más tarde no eran estas las naciones que mantenían el liderazgo en la escena mundial sino que era Gran Bretaña y por ahí después ya en el 1800 con Napoleón Francia. Pero esto es muy particular, no ver cómo atesorar la mayor cantidad de recursos posibles sin saber generarlos genuinamente, sin agregar valor genuinamente, no se mantenga. Y estas naciones se dieron el paso a otras. Esto es entonces, de alguna manera, otro principio debía haber para aconsejarle a los líderes y soberanos sobre qué cosas tener en cuenta para que su gobierno sea más próspero económicamente hablando. Pensando que una prosperidad económica te garantiza buenos ejércitos y buenos ejércitos y la prosperidad económica te garantiza que no te invadan y que no tengas revueltas internas, que son básicamente los dos problemas que históricamente de que existe el mundo prácticamente desde los imperios iniciales, hacían de alguna manera preocupar en exceso a los distintos monarcas. Y eso se ve en todos lados, esa tensión que hay entre cuidar que no te invadan y además cuidar internamente y también cuidar durante el medioevo y más atrás también los distintos feudos y los distintos señores, los cuales tienen jurisdicción o autoridad sobre un ámbito geográfico determinado. Eso se ve en la historia inglesa, en la historia china, en la historia japonesa. En todos lados uno tiende a ver esta tensión. Cuando uno lee, por ejemplo, Confucio, la época de Confucio, la tensión entre los príncipes que había en la China oriental de aquel momento y el emperador. Esa tensión que había entre los estados de Lu, de Wei, y toda la problemática que coexistía. Entonces ahora viene una idea fundamental que es el cuidado de la economía y el acrecentamiento de esa economía y esa prosperidad me da más seguridad como soberano. Bueno, esto funcionó así durante un tiempo. Después del mercantilismo una idea que imperaba en Europa era la idea fisiocrática. La fisiocracia es decir, una idea de que uno pone una semilla en la tierra y por el solo hecho del mero paso del tiempo, después de una temporada, podés cosechar, tenés cosecha. Y esa cosecha tiene valor. Es decir que lo que genera que un estado fuera próspero para un fisiócrata es el producto de la tierra. Bueno, esta idea estuvo un breve tiempo hasta la revolución industrial, donde ahí se ve que hay otras cosas además de la tierra que generan valor. Y arranca Smith y el pensamiento clásico de Smith. Este pensamiento de que, digamos, si uno deja, no interfiere en la economía y deja que las unidades individuales tomadoras de decisiones traten de resolver su propio beneficio y bienestar, buscando ese propio beneficio y bienestar individual de las personas y de las empresas, el estado en su conjunto crece. Es decir, para un clásico... Esta es la famosa mano invisible de Smith. Para un clásico, usted deje que las unidades individuales tomen decisiones solas, que la persona sola va a poner el despertador, se va a levantar, va a ir a trabajar, va a estudiar, va a tratar de tener un mejor trabajo y si tiene un buen trabajo, va a procurar uno mejor. Y la pequeña empresa va a tratar de rebuscársela para hacer, si fabrica picaportes o ventanas, las ventanas lo más económicas y mejores y más efectivas y con más atributos posibles para captar mayor mercado. Y si hay muchas empresas y personas haciendo eso, se genera una mayor riqueza. Y esto de alguna manera, esta idea liberal de no intervenir de un estado pequeño a la economía con poca intervención y que las unidades individuales y, como se lo llama ahora en los mercados, reasignen los recursos productivos automáticamente, podríamos decir que anduvo bien hasta el 29. Entonces, la caída en la crisis de la bolsa del 29 pasa algo increíble, ¿no? Vieron todo lo que se generó, cómo pasó esa caída, ¿no? Esa inercia especulativa, siempre después de... Una crisis económica casi siempre tiene... Es el correlato, la expresión de una burbuja. Y una burbuja es cuando hay un activo en la economía que está sobrevaluado. En ese momento eran las acciones de las empresas, ¿no? Bueno, entonces hubo una inercia puramente especulativa, que se dio también con excedentes agrícolas en la década del 20, e hizo que se colocaran esos rendimientos en la bolsa y empezó a haber una inercia de especulación y las acciones de la compañía empezaron a tener un valor excesivamente desmedido sobre su fundamento básico de lo que debería tener como valor una empresa, que es el patrimonio que tiene descontado de los ingresos esperados futuros, ¿no? Cuando eso sale de un valor en forma completamente desmedida y los particulares empiezan a vender las acciones, empieza a derrumbar. Eso además se vio potenciado por una particularidad que tenía en ese momento Estados Unidos, que después pasó algo muy parecido en el 2008, ¿no? Esto de que un particular se pueda endeudar, pide 10 pesos al banco, esos 10 pesos lo coloca en la bolsa y con el rendimiento lo empieza a repagar. La segunda alternativa es, además la bolsa le presta plata para comprar acciones, el banco le presta para comprar acciones. Entonces empieza a haber una oferta desmedida, ¿no? Entre el excedente agrícola más lo que le presta el banco, compra acciones y hay una tendencia a subir, ¿no? A que esas acciones, con ese empuje de demanda, crezcan en forma indeterminada. Esto es así hasta que hay alguna pequeña crisis que empieza a hacer que todo se caiga. Fíjense que con la crisis del 2008 pasó lo mismo, ¿no? El banco te va a un préstamo, vos tenías una casa de 500.000 dólares, te financiaba el 90% y después, de golpe, un día te dijo, mirá, vos tenés una casa de 500.000 dólares, pagaste 100.000, tenés 400.000, ¿no? Pagaste, y si querés te presto más plata para el consumo, ¿no? Entonces cuando... Empezó a haber un exceso de apalancamiento en el sistema financiero sobre la base de precios de bienes hipotecarios, de inmuebles, ¿no? Un exceso de demanda en el precio de los bienes. Cuando eso empezó a deteriorarse, bueno, los bancos se encontraron que tenían garantías sobre inmuebles que ya no valía 500 o 600.000, que le valía 100, porque todo el mundo devolvía a las casas, ¿no? Entonces, esta burbuja en el crecimiento de los bienes inmuebles y de los préstamos que daban los bancos con esa garantía de esos inmuebles, cuando esos valores de esos inmuebles bajaron un valor razonable, los bancos se encontraron que había una parte prestada que no tenía un correlato en la economía real y esa parte había ido al consumo americano, ¿no? 4x4, viajes, etcétera, ¿no? Entonces, un gran problema en el año 2008, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, esto pasó así hasta la crisis del 29, ¿no? La crisis del 29 viene a marcar un antes y un después. En ese momento, un pensador clásico decía, bueno, hay que esperar que la industria se empiece a recomponer y el consumo automáticamente. Como hay una crisis tan importante, la venta de los bienes también baja excesivamente, ese descenso en el precio de los bienes hace que algunas personas se empiecen a comprar, esa persona de compra empuja un poco la rueda del consumo, esa rueda hace que se paguen salarios, que haya producción, que se paguen salarios y empieza a reactivarse automáticamente. Bueno, los clásicos decían, hay que esperar un poco a que esto se vaya reactivando, ¿no? Después del año 29, sobre todo el mes de octubre, viene el 30, el 31, el 32, hay dos, en el 32 hay elecciones, y hay una persona que se llamó Rufel que empieza a plantear la idea del New Deal. Que hay todavía una discusión si eso es contemporáneo de las publicaciones de Keynes o no, etc. Pero es esta idea de base que es, el New Deal quiere decir nuevo acuerdo, y básicamente es, si la economía está parada, el Estado no puede no intervenir y dejar que solo los recursos se resignen automáticamente a través de la dinámica del mercado, ¿no? El Estado tiene que potenciar esa vuelta al consumo y a la producción y lo hace a través del gasto público, ¿no? Entonces el Estado crea, a veces genuina y a veces artificialmente, empleo para pagarles sueldos a las personas, para que esas personas vayan al supermercado y almacén, compren bienes, para que eso almacenen los supermercados, demanden a los productores, para que los productores fabriquen y para que fabriquen, contraten personas que empleen y empieza a haber una reactivación, ¿no? Es decir, la idea funcional de las finanzas públicas en oposición a la idea clásica es, si la economía está parada, usted, que es el Estado, tiene que hacer algo para empujar esa rueda y que empiece a rodar, ¿no? Y si se endeuda, bueno, quizás con el empuje de esa rueda permita que crezca la producción y que se repague esa deuda en el futuro, ¿no? A través de esa lógica de empezar a generar empleo, activación, producción, consumo, empleo, y luego los impuestos devuelven esa deuda tomada inicialmente o procurada para empujar la rueda productiva cuando el Estado gasta por sobre sus recursos, básicamente. Acá la idea clásica de no intervención, los recursos individuales toman sus mejores decisiones, es mejor que el Estado sea pequeño y no intervenga en la economía. La idea, podríamos decir que hay inesiana, que es ante una crisis, el Estado sí tiene que participar y empujar, ¿no? a la economía, a esta rueda productiva. Y esto funcionó así hasta lo que nosotros podríamos nombrar ahora como un cambio de paradigma. Hubieron economistas incluidos en la CEPAL, que es la Comisión de Estudios para América Latina, que dijeron, ojo, en los países subdesarrollados, si nosotros hacemos esto, cuidamos los derechos y garantías individuales, somos liberales, cuando hay una crisis, empujamos la economía, bueno, esto para sortear el subdesarrollo y pasar un estadio de país desarrollado, no funciona. Estos economistas de la CEPAL, que empujaron después toda la teoría del desarrollismo, entre ellos Rogerio Frigerio, y entre ellos, bueno, la época de Frondici, del 58 al 62, básicamente, con sus inclinaciones de, a veces Rogerio Frigerio, a veces Salso Garay, toda esa dinámica que había. Pero el paradigma, el nuevo paradigma, es el paradigma centro-periferio. Y es el paradigma de que hay una relación de intercambio en el escenario internacional que va en contra de los países en vías de desarrollo. Y que esta relación se acentúa y hace que el país subdesarrollado ¿en qué se ve materializada esta relación? Bueno, estos países le dan bienes con menos valor agregado, generalmente agropecuario, e importan bienes industrializados con más valor agregado. Es como, siempre explicamos, como si nosotros estamos cada uno en un aula, distintos cursos, y vamos al recreo, intercambiamos bienes al recreo. Si nosotros somos siempre los que vamos con los bienes de menos valor agregado, bueno, siempre nos va a ir mal en el recreo, porque en el recreo hay otros que fabrican cosas más caras, y nosotros tenemos que hacer mucho y nunca nos alcanza para llegar a ese nivel de vida de los que fabrican cosas más caras con más valor agregado. Estos economistas de la CEPAD decían, acá hay un problema estructural, también se denominaba estructuralismo. Entonces, este paradigma hay que romperlo, porque si nosotros hacemos esto, seguimos siendo subdesarrollados siempre. Entonces, ¿cómo se rompe este paradigma? Bueno, con el Estado empresario, con el desarrollismo. ¿Cómo se ve materializado el desarrollismo? Bueno, básicamente, acá no hay nadie que venga a invertir en construir un alto horno y hacer una siedad siderúrgica, ¿no? El Estado tiene que construir somisa, fabricar acero, entonces sí va a haber, por ejemplo, industria automotriz. Si un país no tiene industria siderúrgica, bueno, no puede fabricar autos, no tiene metalmecánica, no puede fabricar aviones, no puede fabricar barcos, ¿no? Entonces, y como nadie viene a construir una industria siderúrgica en Argentina, el Estado la construye y crea somisa. Ahora sidera, después término, ¿no? Aquí no viene nadie a hacer un tendido de líneas de teléfono. Bueno, el Estado lo materializa a través de Entel en ese momento, después de la privatización, Telecom, Telefón. Aquí no viene nadie a construir distribución de agua potable. Bueno, el Estado hace obras en casa, ¿no? Aquí no viene nadie a promover la producción, generación, distribución y transporte de energía eléctrica, bueno, aquí está Segba, luego Edenor y Edesub. ¿Sí? Es decir, esta idea de que si no lo hacen los particulares, además lo tiene que hacer el Estado. Bueno, esto es básica, y bueno, digamos, lo más importante de esto, una de las empresas más importantes, se imaginan en esa época del desarrollismo, bueno, YPF como con, ¿no? Claro, aquí es un desarrollo impresionante, es admirable, ¿no? Lo que hizo ese señor, creo que era italiano, después a la Argentina era muy chico, bueno, pero la creación de yacimientos petrolíferos fiscales y la exploración, producción y explotación de petróleo en el país y la generación de combustible dentro del país, ¿no? Eso fue el desarrollismo durante un tiempo, digamos. Entonces, si uno dijera, bueno, hay una idea liberal, después hay algo, o neoliberal, después hay algo keynesiano, después hay algo un poco más hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, como podemos denominar el desarrollismo o el estructuralismo, y después hay otra idea opuesta en la otra punta que es la idea de las economías centralmente planificadas, ¿no? Hay dos tipos de sistemas económicos, en la actualidad, más o menos, ¿no? Sistemas de libre empresa o de mercado, donde los recursos los asigna el mercado automáticamente, y sistemas de economía centralmente planificadas. Los sistemas responden básicamente tres preguntas. ¿Qué, cómo y para quién producir en el sistema de libre empresa o de libre mercado? Eso lo responde el mercado, ¿no? ¿Qué va a producir? ¿Cómo lo va a producir? ¿Y para quién? Aquellos que estén dispuestos a pagar un precio determinado. El sistema de economía centralmente planificada o comunismo, eso lo responde básicamente el Estado. El Estado dice qué se va a fabricar, cómo se va a fabricar y cómo se va a distribuir. Por eso se llama economía centralmente planificada. Hay un puente entre esto que estamos charlando y una, y ir hacia una economía centralmente planificada. si nosotros fuéramos un sistema imaginemos de libre empresa y quisiéramos un sistema comunista, eso no se hace de la noche a la mañana, ese proceso en algunos países europeos se llamó socialismo. Entonces, el socialismo es una idea en la que el Estado tiene que intervenir todavía más en el sistema de regulación del mercado de bienes y en el sistema de regulación del mercado de factores. ¿Quiénes van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué características tienen que tener ese empleo? ¿Qué salario? ¿Cómo van a ser los salarios? Etcétera. Es decir, cuando uno piensa en una idea socialista, piensa en una idea donde es un Estado más grande que interviene en la economía. Si esto fuera un partido de fútbol, más o menos, podríamos decir que una posición extremadamente liberal dice que se juegue un partido de fútbol y que no haya referees, que los jugadores jueguen casi completamente como quieran y un sistema de economía centralmente planificada podría decir el equipo, el referee, los dos equipos y el referee hacen lo que yo le digo. Cada uno hace y se va a jugar como yo le digo. Y una economía socialista dice bueno, hay un referee que dice qué cosa se puede o no se puede hacer. A veces ese referee interviene mucho, a veces no tanto. Entonces, hay muchas formas de debajo. La verdad es que después del 29 nadie duda que el sistema financiero tiene que estar regulado ni en Estados Unidos que es la panacea del liberalismo y del neoliberalismo. o sea, los mercados financieros alguna regulación parece que tiene que tener para que no vuelva a pasar lo mismo. Puede ser esta idea romántica de Smith que deje al azar que las fuerzas productivas van a asignarlo de la mejor, de la forma óptima siempre. ¿Qué críticas tiene cada uno? Bueno, el liberalismo tiene la crítica de que si solamente se deja el juego de oferta y de demanda de las unidades individuales tomadora de decisión, cuando en esas esos productores o esos empresarios son cada vez menos, van a haber abusos, no va a haber contemplación por lo que están menos favorecidos en el reparto de la riqueza. La concentración, el capitalismo naturalmente tiene una concentración y esa concentración bueno, de alguna manera hace que no se proteja a los menos favorecidos. El problema con el que hay inicialismo es que a veces el gasto público de por sí no te garantiza que la rueda productiva crezca. De hecho, yo creo que nosotros ya estamos recansados de ejemplos donde se han pido el gasto público y sin embargo no hubo un correlato en el crecimiento del sistema productivo. Sabemos la dificultad que es el control del gasto público. ¿Cuál fue el problema del desarrollismo? Bueno, los que tenemos más de 40 se acuerdan del programa de Neustadt en los años 90. ¿Qué problema Neustadt era periodista? Básicamente, durante un tiempo prolongado estaba el problema de que cuando el Estado es empresario realmente es ineficiente. O sea, no es tan eficiente como una empresa privada. Entonces, estaba todo el problema de lo que pesaba en el gasto público todas esas, entre comillas, ineficiencias de las empresas estatales que las imaginamos con muchísima gente, con producción que pedía hacer teléfono y tardaba muchos años, o bueno, o con poca inversión y desarrollo y crecimiento desde el punto de vista de la ciencia y la técnica en cada uno de los sectores. Todo el discurso era que las empresas son obsoletas y encima ocasionan un gasto monumental al Estado. El Estado empresario no es eficiente. Hablando en términos productivos, ¿no? La crítica del sistema socialista o a los sistemas socialistas en general es que habitualmente tiende a haber una tendencia a avanzar sobre derechos y garantías individuales, sobre todo en países donde no tienen instituciones fuertes, ¿no? Si un país no tiene sus instituciones muy fuertemente desarrolladas, su buen sistema judicial, organismos buenos de control, parlamentos independientes y además con una base en el criterio de cada uno de los poderes y si hay un sistema federal de cada uno de esos de esas jurisdicciones, bueno, tiende a haber problemas, ¿no? Y también, bueno, esa es otra crítica, ¿no? Y las economías centralmente planificadas, bueno, la crítica de ese es que siga habiendo unos pocos con el disfraz del comunismo que tienen un salto y un estándar de vida muy elevado y las demás personas además tienen un menor acceso a bienes y servicios, son obsoletos y tienen en general un nivel o una calidad de vida inferior a las economías capitalistas y esto realmente se ve, ¿no? O sea, de hecho, casi todas las economías cerradas centralmente planificadas fueron a un esquema de apertura, ¿no? La última es Cuba, pero, bueno, Rusia con la perestróica, China últimamente, en fin, en general tiende a haber diferencias en los sistemas productivos acentuadas, ¿no? Bueno, o sea, cada sistema tiene su pro y su contra, lo que uno ve es que los países que mejor les va son países que tienen instituciones fuertes y para tener instituciones fuertes que en general tienen un sistema educativo y cultural más desarrollado, ¿no? Los países que están cultural y educativamente más desarrollados tienden a tener instituciones más fuertes. No se permite generalmente algunos avasallamientos sobre las instituciones en algunos países. Estamos pensando, por ejemplo, en países europeos. Igual esto en general fue así hasta esta última década, ¿no? Yo creo que una de las cosas que vemos estos últimos años fue que estas crisis que hay en el sistema de consumo de alguna manera trajo el nacimiento de algunos líderes bastante particulares, ¿no? Desde Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, bueno, uno puede ver Boris Johnson en Inglaterra, ¿no? O problemas de lograr alianzas en las estructuras de gobierno, como pasa en España, en Italia y en algunos otros países, ¿no? Con dificultades, como en Francia, ¿no? O sea, que no se ve, no es tan fácil, ¿no? Como en Alemania, ¿no? La coalición del gobierno alemán, o sea, no. En la actualidad no es tan fácil, ¿no? Es bastante compleja la interacción política y economía, ¿no? Yo creo que como nunca antes, ¿no? Así que bueno, estos son básicamente los distintos niveles de pensamiento, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿qué debería hacer el Estado, ¿no? ¿Qué problemas debería resolver y cuáles no debería resolver? Y si los debería resolver en forma crónica, ¿no? Si siempre tiene que estar el Estado o no. Ojo, la reunión se va a cortar ahora en unos segundos, como todos los miércoles, nos tomamos cinco minutos para ir al baño, tomamos un vaso de agua y volvemos. Ya se está por cortar. Vamos con el mismo link. Vamos con el mismo link igual. Link, ¿no? Sí, sí, igual. Volvemos a entrar. Y ya, y cuando entramos...